Bueno, volvemos nuevamente hasta la esquina del deporte, ahí, Ocuar y Arenal Grande. Sí, señor. Estamos en Ocuar y Arenal Grande, ahí está la esquina del deporte. ¿Vamos? Vení. ¿Verdad? ¿20 pesos? ¿Cuántos? ¿199 pesos? ¿Conos? ¿14 pesos? ¿Se me llevo 5? ¿39 pesos una chalina? ¿Bolsos? ¿129 pesos? ¿199 pesos? Estoy todo loco. ¿Qué te parece? ¿Pelotas de 69 pesos? La esquina del deporte. Mayoristas, distribuidores, feriantes, revendedores, todos pasan por acá. Los mejores precios están en la esquina del deporte. Vení y te querés llevar todo. Es impresionante la cantidad de cosas que podés encontrar en la esquina del deporte. Por ejemplo, los conitos para hacer las prácticas. Para que los técnicos tengan habilidad con la pelota. Por ejemplo, las pedallas. Lo que vos estás necesitando a un precio increíble. No solamente por menor, sino que también por mayor. Mayoristas también. Por menor son tremendos precios. Imagínate lo que es por mayor la esquina del deporte en Ocuar. Viernes en el Carácter. Muy bien, vamos arriba. Seguimos compartiendo imágenes de Patín, Academia Sinfonía, Sobre Ruedas. No vamos a ir hasta el Flatense. Flatense Patín Club. ¿Vamos arriba? Vamos. Sobre Ruedas. Flatense Patín Club. Flatense Patín Club. Flatense Patín Club. Bueno, a ver, las chicas que van a participar como mimos. ¿Difícil la actuación o no? Más o menos. No. Más o menos. Calladitas, ¿no? Sí. Y acá quedaron dos que van a participar de los jardineros que estaban durmiendo la siesta mientras yo les hacía la nota a los compañeros. No. ¿Comiendo algo? No. ¿Estaban escondidos? No. Estaban cambiando. Sí. Menos mal. Bueno, ¿y ustedes? ¿Nerviosas? ¿Cómo vienen? Bien. Bien. Tranqui. Sí. Total no es el primer show que hacemos, entonces. ¿No es el primero? No. Ah, ¿ya tienen experiencia en el tema? Sí. Opa, venimos con todo. ¿Alguna de ustedes piensa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos profesores tienen ustedes? Tres. 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 ¿Y cuál de ellos es el más malabonda? La de Mariela. Pero Mariela, Mariela es la profe más malabonda, la quemó ella. Mariela. No está, no. Está suspendida, suspendida, pero mal, ¿no? Sí. Bueno, y ahora el fin de año, ¿qué hacen en verano? ¿Practican también o no? No. Sí. Otras empezamos en enero, otras en febrero y otras en marzo. Tres. 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 Cada lá na canta assim, ó. Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois namorar, curtir só, que hoje vai rolar. Gata me rica, mas tá en balada Quero curtir con você Na madrugada dançar Até o sol ganar Gata me rica, mas tá en balada Quero curtir con você Na madrugada dançar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Bueno, ya vamos a ir con más imágenes de Patín, pero antes tenemos el muy buen consejo de Masterson. ¿Por qué? Porque se viene turismo, porque la gente se va de vacaciones y dice, mando de vacaciones, voy a dejar la casa sola, andate tranquilo. ¿Por qué? Porque Masterson te protege los 365 días del año, las 24 horas, como lo debe hacer una empresa seria como es Masterson. Obviamente, una empresa aprobada por el Ministerio del Interior, una empresa que hace más de 16 años que nos está protegiendo, nos está brindando servicios. ¿Por qué te digo brindando servicios? Porque no solamente te da servicios de seguridad, sino que también te da servicios de portería y servicios de limpieza. La gente de Masterson está ahí, a tu servicio. Estamos por teléfono que te atienden tranquilos. Sí, señor. Saluda a toda la gente de Masterson. Entonces, compartimos ahora sí una nueva parte, segunda parte del día de hoy de Judo. De Judo. De Judo y queremos agradecer, por eso tengo aquí la plaqueta que nos hizo entrega Ernesto Lefler, que mandamos un saludo grande, por la labor periodística. Bueno, me parece muy bien. Vamos a ver, muchísimas gracias. La Federación Uruguaya de Judo, por la permanente cobertura de las actividades de nuestro deporte, distinción a la labor periodística, ciclo 2008 y al 2012, bueno, que fueron los años que lo estuvimos acompañando hoy. Que cumplimos el de Judo. Para Badi Deportivo, de verdad, los bancamos a muerte. Muchísimas gracias, de verdad. De todo corazón. De verdad, va a ir colgado ahí donde tenemos el resto de los regalos que nos salen. Donde tenemos muchos, pero muchos de los reconocimientos de los regalos. Que posiblemente van muchos. Gracias a Dios. ¿Vamos a ver esa nota? Vamos. Vamos arriba. Es una presentación de Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. Para su plan SM Family. Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparece ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el aire. Ven y sane mi dolor. Tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que vuelvas. Yo creo que el agradecimiento general es al programa. Este programa nos viene acompañando en los últimos tres años con mucha fuerza. Nunca faltan. Siempre les mandamos pequeños mensajitos. Hay un torneo y enseguida aparecen. Han ido a los torneos en Mercedes. Han ido a todos lados. Nos han acompañado en todos lados. Y por supuesto no queremos dejar de destacar y darle una pequeña atención y una mención. Un reconocimiento de la Federación Uruguaya de Judo. En este momento en nombre de la Federación Uruguaya de Judo. Soy el secretario de actividades deportivas hasta el fin de mes, por suerte. Porque ya hay recambio de autoridades. Quería dejarle este presente al programa. A ti y a Alejandro, por supuesto. Y bueno, darles muchas gracias. Bueno, contanos un poco cómo es el tema de Sergio Botana con el tema del Judo. Bueno, en realidad soy judoca desde los seis años. Dejé muchos años también. Pero el Judo no se deja porque el Judo lo que enseña es un montón de buenos valores. Donde se aprende la constancia, se aprende a caer y a recuperarse. Se aprenden cosas para la vida. Se aprende a ser disciplinado. Se aprende el valor del trabajo. Se aprende el valor de la competencia leal. Y se aprende que el adversario es el principal amigo, el principal compañero. Allí hay un cartelito que dice que la nuestra es una escuela de judo, es una escuela de fraternidad y de coraje. Y es así. Es coraje frente a la vida especialmente. Entonces, es muy lindo que los niños lo practiquen. Bueno, y ahora estamos practicando un poco, pero más que nada desarrollando un proyecto del profesor Radamés Piedra Cueva para hacer masivo el Judo, la práctica del Judo en el Departamento de Cerro Largo. La columna vertebral del Judo, que es su parte filosófica, donde la competencia es nada más que una de esas partes. Y en eso conta el proyecto que presentamos en la Junta y que el señor Intendente ha recogido para tratar de llevarlo a cabo. Es una forma de usar el Judo como herramienta en la educación. Todos sabemos que los uruguayos nacemos transgresores. Bueno, si los niños empiezan jugando a convivir con las reglas, después es más fácil poder adaptarse a ellas, que es lo que tanto nos cuesta. Cobramos porque aprendieron a ser transgresores, porque los adultos se lo enseñamos. Control, necesitamos a distancia en el área. Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo. Control, se nos va, se nos va. Fue una presentación de Blue Cross a Blue Shield de Uruguay. Sabemos qué es lo más importante para ti. Yo te voy a decir algo, la coreo esa. Porque vos arrancas, claro, vos haces así, así, girás y vas. Y después cuando vienen todos, te haces un saltito de la cara. ¿Todo eso hay que hacer? Bueno, es una de las cosas que... ¿Usted hace todo eso? Sí, en todos los tablados. ¡Eso grande! Sí, y ya casi no tengo piernas. En realidad me parece que este carnaval, antes de empezar, me había 2 metros 15 y ahora me había 1,60. Impresionante, desgasta del carnaval. Pero bueno, muy bien. Nos pueden ver ahí en los momosapios. Nos bancamos a muerte a todos los que nos han seguido durante todo este carnaval. La voy a platicar en la pausa. La voy a platicar. Me gusta mucho bailar. Este de acá es el marido. Ando bien, ando bien. Pero después les voy a mostrar mis pasos. Vamos arriba, quiero verte. Bueno, muy bien. Tenemos más mensajes de todos ustedes. Sé que agradecemos mucho. Por cierto, que llegan a diferentes vías en el Facebook, ya saben, ponen Valle Deportivo e ingresan a la página oficial del programa. Y si no, a través del mensaje texto, al 3333, la palabra Bavi Sorteo, ya participa de todos los sorteos y esperamos escribir lo que vos quieras. ¿Qué se van a... Hoy, hoy, por ejemplo. Hoy pueden poner Bavi Sorteo y se gana la pelota de la gentileza de Mejer. Y si, por ejemplo, no la ganan hoy, ¿qué pasa con los chicos que escribieron? Y pueden ganarla la semana que viene porque se acumulan y cuanto más mensajes manda, más chances, ¿no? Escuchate lo que te acababa de decir José Luis, ¿no? En el último bloque hacemos el sorteo. ¿Hacemos compartido mensajes? Sí, Rodríguez, que nos manda una dirección de Facebook, que ponen en el Facebook categoría 2005 y es la página del club de Bavi Fútbol de Arapay Mendoza. Arapay Mendoza. Así que la categoría 2005. Obviamente, siempre miramos tu programa y estamos buscando sponsor. Muchas gracias por difundirlo, realmente lo necesitamos. Así que ingresan en el Facebook y ponen categoría 2005, categoría y 2005 con números. Y ahí es la página de Arapay Mendoza, algún sponsor que quiera dar una mano. Ahí lo pueden hacer, se comunican con ellos. Lo podemos ver acá abajo en los gráficos. Sí, claro, ahí está. Hola, saludame a Iván Morán, que viajó a Flores con la selección Sub-13 de Durazno de parte de su mamá, Luciana, y su tía Grisel. Bueno, besos. Bueno, está mandado los saludos, lo bancamos a muerte y esperamos que la haya ido bien. Vamos arriba. Uno más que dice, Dayana Solari. Hola, soy del Dorado, que nos aclara que es en las piedras. Me encanta el programa y más si pasan a niños chiquitos del fútbol infantil. Ya que les cuento que tengo a mi hijo jugando en la escuelita, categoría 2007. Bueno, sigan así, nos dice, y están invitados cuando quieran para ver a los niños en algún partido o práctica. Saludos, Dayana. Bueno, un beso grande para vos, Dayana, y por supuesto estaremos ahí visitando a los chicos de la escuelita de la 2007. Tengo uno más por acá que dice, qué lindo programa, Junior, categoría 2002 de Corralito. Saludos, Los Pinos, Casa Valle. Y bueno, de verdad lo bancamos a muerte a toda la gente de Los Pinos, que hace tanto bien para los niños, y a toda la gente de la categoría 2002 de Corralito, y a todo Corralito también, nos hacemos eco difícil. Vamos arriba. Saludos para todos ellos. ¿Nos vamos a dar una nueva pausa? No. ¿Nos vamos por ahora a los mensajes? Llévanme, José, dale, llévanme. Dale, una nueva y en sigue estamos de vuelta haciendo más. Ven de mañana, por supuesto. Y es lo que a vos te hace falta, que salves al vacío y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida si nos des en BTV, no cambies de canal.